¿Qué es la investigación en la actividad física y el deporte? La investigación en la actividad física y el deporte podría contribuir aportando datos y resultados fiables que nos permitan distinguir qué estrategias o qué programas son los más eficaces para luchar contra la obesidad infantil. La investigación aplicada tiene por objetivo final transmitir esos resultados a la sociedad y en este caso, en el ámbito de las ciencias de la actividad física y el deporte, no somos menos. En este sentido, una de las cosas en las que caemos en el olvido cuando hablamos de la investigación es que a veces tratamos de hacer un buen proyecto, de publicarlo en una buena revista científica pero nos falta ir un poquito más allá y transmitir nuestros resultados a la población, al ciudadano de a pie. Siempre se ha pensado en los deportes de resistencia aeróbica como el mejor método para reducir el peso y mejorar la composición corporal. Sí que es verdad que en los últimos años se están incluyendo ejercicios de fuerza para tratar de aumentar la masa muscular y así reducir los niveles de obesidad infantil. Si bien es cierto que no existe un único deporte o un deporte que sea universalmente aceptado para combatir la obesidad infantil, lo que se trata, bajo mi punto de vista, es de encontrar o de detectar en qué actividad física el niño se encuentra más competente y se divierte más. No tiene por qué ser un deporte concreto o no tiene por qué tener un componente de competición, simplemente ser una actividad física o un ejercicio con el que el niño se sienta más a gusto. Es difícil encontrar una única estrategia que sea eficaz para todo el mundo ya que en función de la cultura del país, de la tradición y de la conciencia que tengan hacia la práctica de la actividad física y sobre todo de estilos de vida saludable, las estrategias se tienen que adaptar a las características de cada grupo de la sociedad. Sí que es verdad que de manera general aumentar las horas de educación física en los centros escolares sería una buena propuesta, puesto que la mayoría de los niños la única actividad física que hacen es la que dedican en estas horas de educación física. Por lo tanto, aumentando las horas de esta asignatura conseguiríamos que más niños hagan más ejercicio a la semana. Ya de manera más concreta, tal vez incrementar la participación de las familias en las estrategias que se llevan a cabo para reducir la obesidad infantil sería una buena idea. Los niños y sobre todo los más pequeños tratan de imitar lo que ven en casa, entonces si no se consigue que haya un cambio en la actitud de las familias hacia la práctica del ejercicio, es difícil que estos niños se enganchen a hacer actividad física y más difícil aún que continúen realizando ejercicio a lo largo de su vida. Esta asociación entre la actividad física y la salud se debe principalmente a la estrecha relación que se ha observado entre tener un buen nivel de condición física y tener un buen estado de salud a nivel general. En este sentido, las investigaciones sobre la actividad física y la salud tratan de dotar de herramientas o de métodos de entrenamiento de los más eficaces para que la población pueda realizar actividad física de manera sana y segura. Además de estas investigaciones, por otro lado, se están llevando a cabo estudios en los que se trata de ver qué beneficios tiene la práctica de actividad física sobre aquellas patologías en las que tradicionalmente se recomendaba no realizar ejercicio físico. En este sentido, personas con enfermedades pulmonares o personas mayores con fragilidad se ha observado una notable mejoría en su calidad de vida después de realizar intervenciones con actividad física. Además de la obesidad infantil, en general el tema de la actividad física y de la salud ha experimentado un gran auge en los últimos años. Esto es debido principalmente a que numerosos estudios indican que en gran parte la pérdida de calidad de vida y los fallecimientos por enfermedades crónicas no transmisibles como por ejemplo la diabetes, se podrían reducir si se mejoran los niveles de condición física. Además de este ámbito sobre la actividad física y la salud, el rendimiento deportivo y también la aplicación de nuevas tecnologías al mundo del deporte son temas ampliamente estudiados en los últimos años y que en el futuro seguramente también mejorarán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!